Bueno, vamos a comenzar con la última clase del curso Lo que vamos a ver hoy es un tema que para mí tiene dos motivaciones principales Hoy vamos a ver Scattering de Raleigh y por qué el cielo es celeste Y hay dos razones por las cuales a mí me gusta cerrar la materia con este tema El primero es porque es un tema integrador O sea, vamos a ver qué vamos a usar Desde ondas planas, hasta la aproximación cuasiestacionaria Hasta la aproximación de radiación y campo lejano Así que es un problema integrador que nos va a permitir ver cómo Todo lo que vimos a lo largo de la materia lo podemos aplicar en un único problema Para entender algo aplicado y algo que además vemos todos los días O sea, cómo podemos convertir a la física teórica que vimos En una herramienta para entender a la naturaleza O para explicar fenómenos que observamos en la naturaleza La otra razón tiene que ver con algo que yo adelanté la clase pasada Si ustedes miran la introducción del libro de mecánica cuántica El Modern Quantum Mechanics de Sakurai Quien escribe la introducción Menciona que Sakurai solía criticar un aspecto de la física teórica más formal Y Sakurai decía, bueno, hay mucha gente que puede hacer cosas muy muy formales Y muy complicadas desde la física teórica Pero que no pueden explicar fenómenos sencillos Como por qué el cielo es celeste Y da ese ejemplo en particular Y hace una crítica, Sakurai, a cuando uno se pierde en los pasillos de la física teórica Sin poder atacar problemas concretos O sin poder resolver, Sakurai dice, los problemas de un libro Cuando uno lee todo un libro de física teórica Y después uno no puede resolver los problemas Entonces, mi segunda motivación para atacar este problema Tiene que ver con eso, con el espíritu de Sakurai Tratar de mostrarles que la física teórica Tiene el poder que tiene justamente cuando lo aplicamos A fenómenos concretos Y nos ayuda a entender realmente las herramientas que estamos usando Así que les voy a ilustrar muy gráficamente Lo que vamos a hacer hoy Antes de empezar con las cuentas Que van a ser largas y tediosas Porque van a ser integradoras Entonces, el problema de por qué el cielo es celeste Es el siguiente Nosotros tenemos aire en la atmósfera Formado por un montón de moléculas Mayormente nitrógeno representadas por estos dados Y tenemos el sol Y entonces, en buena medida Lo que ocurre es lo siguiente Nosotros tenemos el sol Que emite radiación en el espectro visible La luz que nosotros vemos Suficientemente lejos Cuando llegan a la atmósfera de la Tierra Lo que tenemos es una onda plana Que incide Esta onda plana Es luz blanca O sea, es una superposición de frecuencias En un espectro muy muy ancho Todos más o menos con la misma amplitud Pero podemos pensar Tenemos entonces un campo eléctrico Y un campo magnético Que oscila como el coseno de omega t En una onda plana, una onda viajera Cuando esta onda plana llega a la atmósfera Las moléculas que forman Que están en la atmósfera Que forman el aire Absorben parte de esta radiación Se polarizan Y como la polarización va a oscilar Como el coseno de omega t Esos dipolitos vuelven a irradiar Pero ahora en todas las direcciones Con lo cual la luz que nosotros vemos Corresponde a una fracción Que es la onda plana Que nos llega directo del sol Que es la luz blanca Que vemos en el disco del sol Más toda la luz dispersada Por la atmósfera Que es el color celeste Que vemos La luz dispersada Que nos llega de todas partes En el firmamento Entonces Vamos a pensarlo De otra forma Nosotros tenemos Una onda plana Que incide sobre el aire Cada una de estas moléculas Absorbe parte de la onda plana Y vuelve a irradiar Entonces vamos a hacer la cuenta En dos etapas ¿Sí? Entonces Primero el arrondado de 20 Entonces pensemos que tenemos Una molécula Tenemos una sola molécula Y tenemos la onda plana Que incide Esta Como tenemos Un campo eléctrico Que oscila Como el coseno De omega t Esta molécula Se va a polarizar ¿Sí? Y vamos a poder estudiar Esa polarización En la aproximación Cuasi estacionaria Siempre que la longitud De onda Sea mucho más grande Que el tamaño De la molécula Bien Ahora La polarización Va A cambiar en el tiempo Esta molécula Va a irradiar Como un dipolo Entonces Primero vamos a ver Este problema Después vamos a volver A poner La molécula Dentro de un gas De n moléculas Al azar Y vamos a volver A estudiar el problema Más realista Para la atmósfera Donde tenemos N moléculas Todas absorbiendo E irradiando La onda plana ¿Sí? Pero las moléculas Distribuidas Espacialmente Al azar Así que bueno Entonces comencemos Después de esta introducción Para que no se pierdan En la cuenta Que va a ser larga Comencemos Con el problema Que nos interesa Muy bien Entonces El problema entonces Es efectivamente El de tener Una onda plana Que la voy a dibujar Con una longitud De onda Muy muy grande Más allá De que acá dibujé Los planos De fase constante Cerquita De forma tal Que esta longitud Sea mucho más grande Que el tamaño De una sola De las moléculas ¿Sí? Nuestro dado Que estábamos usando Como Como la representación De una molécula Entonces ¿Qué pasa? Nosotros tenemos Un campo eléctrico Que oscila Como el coseno De omega t Acá el campo Apunta para allá Acá apunta Para este lado Acá apunta Para arriba Entonces En algún instante Tendremos un campo eléctrico Que es más o menos El mismo En toda la molécula Porque la longitud Donde es grande Comparado con el tamaño De la molécula Con lo cual La molécula Se va a polarizar Y como su polarización Va a ir cambiando A medida que el campo Cambie Este dipolo Excitado Por el campo Incidente Va a emitir Campos de radiación En todas las direcciones Bueno entonces Vamos a empezar A escribir un poco Las expresiones De estos campos Usando todo lo que vimos Hasta ahora Entonces empecemos Con la onda plana La onda plana Es e a la i k Escalar x Menos omega t Vamos a usar Una notación parecida A la de radiación Entonces La onda plana Tiene un vector De onda k Que lo voy a escribir Como un número De onda k N' Aversor N' Aversor Es El versor En la dirección En la cual se propaga La onda Por ejemplo Podría ser X' Versor Si no hay que confundirlo No quiero que lo confundan Con el n' Versor Que usábamos En radiación Que es el versor En la dirección Radial Entonces Tenemos una onda plana Que se propaga En la dirección N' Versor Podemos escribir A la onda incidente Como un E0 Por E a la i K' Escalar R Menos Omega T Parte de La onda incidente Va a ser absorbida Por Polarizar la molécula Y va a ser Irradiada El campo de radiación Para un dipolo Lo podemos escribir Como vimos La clase pasada El campo de radiación Eléctrico Es K' E a la i K' R Menos Omega T Sobre R Fíjense Que esto Se propaga En la dirección N' Versor Y esta es una Onda esférica Porque tengo K' Módulo R Módulo Sobre Módulo R Y después Tenemos la polarización Que es N' Versor Producto vectorial P Producto vectorial Con N Y recuerden Que este N' Versor Es el versor Radial No quiero que lo confundan Con este versor Y el campo magnético Es lo mismo Pero N Producto vectorial Con P Todos Están de acuerdo Hasta acá Estamos usando Ondas planas Para describir La onda incidente Y la expresión De campo de radiación Dipolar Para el campo irradiado Muy bien Entonces como les decía El campo de radiación Se va a dispersar Por eso hablamos de Scattering O dispersión de Rallin En todas las direcciones Y podemos definir La sección eficaz De scattering ¿Qué es la sección eficaz? Y yo en la clase pasada Les adelantaba Que sección eficaz Es un poco más fácil De entender O espero que lo sea En el contexto De radiación La sección eficaz Es justamente La fracción Entre la energía Que tengo Irradiada En todas las direcciones O sea la energía Desviada Si quieren Dividido El flujo De energía Incidente Entonces La sección eficaz Que le voy a escribir Como D sigma omega La podemos escribir Como la Potencia irradiada Por unidad De ángulo sólido Dividido La potencia incidente Por unidad De ángulo sólido Si es cuánta energía Se dispersa En unidades De cuánta energía Incide Si quieren La fracción De energía Que se dispersa Respecto a la energía Incide Bien Y ahora lo único Que tenemos que hacer Es reemplazar Nosotros Ya calculamos Cuánto es la energía Dispersada La potencia Irradiada Por unidad Ángulo sólido Para el campo dipolar Es simplemente K a la cuarta El 1 sobre R R cuadrado Se va con el R cuadrado C sobre 8 pi El módulo De esto que tenemos acá Al cuadrado Y por otro lado Para una onda plana Habíamos calculado Hace mucho El flujo de energía El pointing Y la potencia Y era C sobre 8 pi Módulo de E cero al cuadrado ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Bueno, entonces Se cancelan Los c sobre 8 pi Y lo que nos queda Es k a la cuarta Sobre E cero cuadrado Por el módulo De n vector P vector n Un cuadrado En el numerador Acá falta un cuadrado Sí, muchas gracias Martín Acá falta un cuadrado Perfecto Muy bien Entonces Llegamos a esta expresión Para la sección eficaz Que quiero que la recuerden Porque la vamos a volver a usar Entonces Vayamos a un ejemplo concreto O sea Tomemos una Una molécula Que vamos a pensarla Para hacerlo Sencillo Vamos a pensar Que la molécula Es una esferita ¿Sí? De un material Dieléctrico Entonces Pensemos Instantáneamente Si tenemos un campo Eléctrico Es cero La polarización De una esfera Dieléctrica Es Lo que ven acá Es Épsilon menos uno Sobre épsilon más dos El radio de la esfera Al cubo A es el radio de la esfera Por El campo Eléctrico Es cero Si ahora Este campo Oscila en el tiempo Como E a la I Omega T ¿Sí? O sea El campo va lentamente Cambiando Entonces En lugar de tener Un campo uniforme Tenemos un campo Que va cambiando Al orden más bajo En cuasi estacionario La polarización Va a ser La polarización Estacionaria Por E a la I Omega T ¿Sí? Y está bien Usar la aproximación Cuasi estacionaria En el entorno De nuestra molécula ¿Sí? Tengo un campo Tengo una onda viajera Que viene Y como nuestro campo Va lentamente Cambiando de dirección El dipolo El momento dipolar Eléctrico De nuestra molécula Va a cambiar Como El momento dipolar Este P cero Esta amplitud Por E a la I Omega T ¿Todas de acuerdo? Bien A Pedro Le resulta extraño Combinar cuasi estacionario Con radiación El tema Pedro Es Si miramos Campo cercano O campo lejano Cuando estamos mirando Como se polariza La molécula Estamos mirando El campo Muy muy cerca Cuando miramos El campo irradiado Por acá Estamos mirando La radiación emitida Muy muy lejos Pero si miramos Como se polariza Es campo cercano Excelente Pedro Me dice Que está de acuerdo Muy bien Entonces ahora Podemos reemplazar Si en la expresión De D sigma A de omega Podemos reemplazar D sigma A de omega Es Donde tenemos La polarización Acá Ahí está Reemplazamos Esta expresión Con esta amplitud Y nos queda Que La sección eficaz Para Una esfera Dieléctrica Es K a la cuarta El radio A la sexta Porque lo tengo Al cuadrado Epsilon Menos uno Sobre Epsilon Más dos Todo al cuadrado Es cero al cuadrado Y acá Me queda El vector Es cero Y ahora puedo escribir Al campo eléctrico Como Una amplitud Por El versor A lo largo Del cual Está polarizado El campo Ahora te digo Gabriel Pero bueno Entonces E Es el versor Es la dirección De polarización Que puede ser complejo Porque voy a tomar A La amplitud E cero real Así que si tengo Una diferencia De fase La pongo Como un numerito Imaginario Multiplicando Al versor Pero bueno Entonces Reemplazando Lo que nos queda Es que la sección Eficaz De scattering De una esfera Dieléctrica Es K a la cuarta A a la sexta Este factor Y acá Fíjense que El E cero La amplitud Que sale de acá Se va a ir Con El E cero Que está dividiendo Y entonces Solo nos queda Enversor Producto vectorial Eversor Producto vectorial Con Eversor Todo módulo Al cuadrado O sea Eso al final del día Va a ser como Un seno de tita Respecto A la dirección En la cual estoy mirando Entonces A ver Gabriel me pregunta Entonces Esto que está acá Es el cálculo De la sección Eficaz De scattering Para una esfera Dieléctrica En Una onda Plana Incidente Y Gabriel dice Bueno Estamos considerando Que las moléculas Son esferas Dieléctricas ¿Qué tan buena Es esa aproximación? No vamos a hacer Esta aproximación Esto es solo Un ejemplo Gabriel Lo que vamos a asumir Es que la molécula Se polariza Esa sí es una buena Aproximación Porque en la medida En la cual La radiación Incidente No tenga Suficiente energía Para Excitar Modos internos De la molécula Lo que va a hacer El campo Es Separar las cargas Y generar Una polarización Cuanto se polariza Va a depender De la susceptibilidad Eléctrica De la molécula ¿Sí Gabriel? Excelente Bueno Entonces Todo esto Es para ilustrarles El problema sencillo De Tengo Un solo dispersor Y una onda Plana Que incide Y la luz Que vemos Dispersada O la radiación Que vemos Dispersada Por una sola Molecula O una esfera Dispersora Tiene esta sección Eficaz Entonces Fíjense Y empecemos Ya con Algo bien Concreto Fíjense Que si yo tengo Luz blanca O sea Tengo Luz blanca Significa Que básicamente Tengo Todas las frecuencias Y todas las longitudes De onda Con la misma Amplitud ¿Sí? Si yo tengo Luz blanca Una Esfera Dieléctrica Va a dispersar La luz Con una potencia Que va a ir Como la frecuencia De la cuarta Con lo cual Las frecuencias Más chicas Van a ser Menos dispersadas Y voy a tener Menos dispersión Por ejemplo En el rojo Y las frecuencias Más altas En el azul Voy a tener Mucha más dispersión Vamos Entonces ya empezamos A ver Como aún Con una sola Molecula La dispersión Cambia De acuerdo A la región Del espectro Electromagnético Que miramos En el visible Entonces ahora Volvamos a poner La molécula Adentro de las N moléculas Y consideremos El problema Más general En el cual Tenemos muchas Moleculas Al azar En un gas En un medio Que va a tener Permitividad de fondo Epsilon cero Ahora en un ratito Voy a hacer Epsilon cero Igual a uno Facundo me dice Que tiene flashbacks De mecánica estadística Y está muy bien Entonces tenemos Un gas Básicamente tenemos Un fondo Con epsilon cero Igual a uno Con permitividad Con susceptibilidad Sí Permitividad Susceptibilidad Eléctrica Igual a uno Y tenemos Un montón De Moleculitas Cada una Con un valor Con su propio valor De susceptibilidad Eléctrica Entonces tenemos La onda plana El campo incidente Las N moléculas Lo que le va a pasar Lo que le va a pasar A las moléculas Es lo mismo Que le pasaba A una sola Entonces Lo que le va a pasar Es que cada molécula Va a ganar Un momento dipolar Que va a ser igual Al campo eléctrico Por su susceptibilidad Y ahora Y ahora para contestar Y ahora para contestar Y ahora para contestar a Gabriel Fijate que no estoy Asumiendo Que la polarización Es la de una esfera Tendrá una susceptibilidad Tendrá una susceptibilidad Que dependerá De sus propiedades Físicas Y entonces El vector Desplazamiento Eléctrico Va a ser E más 4pi Por la polarización Recordando Que la polarización Es La G por el campo Eléctrico Saco de factor común El campo eléctrico Me queda 1 más 4pi Por G Por el campo eléctrico Y esto que está acá Es épsilon Porque D Es Épsilon Por E Así que puedo pensar A esto que está acá Como el épsilon Total De nuestro gas Donde el épsilon Total De nuestro gas Es un épsilon Que depende De la posición Y va a ser Épsilon Cero En todos lados Más Un delta Épsilon En el lugar Donde están Las moléculas ¿Todos de acuerdo Hasta acá? Entonces vamos a escribir Bien Entonces Pedro Y Gabriel Me hacen La misma pregunta O muy muy parecida Entonces ¿Qué es el delta épsilon? Entonces vamos a hacer Un zoom Acá Hagamos un corte Y grafiquemos Épsilon En función De la posición Épsilon va a valer 1 Cuando llego A la molécula Va a Ir al valor De la Permitividad Eléctrica De la molécula O de la Susceptividad Eléctrica Y después Y después Va a volver A 1 Si hago Un corte Acá ¿Qué voy A ver? La Permitividad Y la Susceptibilidad En función De La posición Va a ser El valor Del vacío El valor En el interior De la molécula El valor Del vacío El valor Donde está Donde está La molécula Y el valor En el vacío Entonces Este valor Que está acá Es Epsilon Cero Esto Es Delta Épsilon ¿Qué es Delta Épsilon? Es Cuánto varía La Susceptibilidad Y la Permitividad Respecto A la del vacío Entonces Por ejemplo Para este Dado de Plástico Yo tengo El valor En el aire En el valor En el aire Y cuando Llego acá Tengo la Permitividad Y la Susceptibilidad Del plástico Y cuando Sigo Sigo Con el valor En el aire ¿Estamos? Sí El salto Puede ser Muy grande Pero lo que Vamos a asumir Y va a ser Bastante realista Para la atmósfera Al final Yo les voy a dar Valores Es que Delta Épsilon Es Chiquito Comparado Con Épsilon Cero O sea Que La Susceptibilidad Total De las Moléculas Que es Épsilon Más Delta Épsilon Va a ser Una pequeña Variación Respecto La del Vacío Exactamente Entonces Del tepsin Es una Propiedad Del tipo De molécula El nitrógeno Tendrá algún Valor De Permitividad Y de Susceptibilidad Eléctrica La molécula De oxígeno Dos Tendrá Otra Pero lo que Me importa Es Es una Pequeña Corrección Al valor De fondo Que vale Todos De acuerdo Hasta acá Muy bien Entonces Además Las moléculas Nuestras Son chicas Comparadas Con la Longitud De onda De la Luz Incidente Entonces Vamos a Aproximar A las Moléculas Como Dipolitos Puntuales Entonces Podemos Escribir A Épsilon Como Épsilon Cero Más Delta Épsilon Donde Delta Épsilon Es Cuatro Pi Por Gi Por La suma Desde Uno Hasta N Donde N Es el Total De Moleculas Por Delta Dr Menos Ri Se Encuentra Entonces Básicamente Lo que Tengo Es Lo que Ven Acá Tengo Cero O Uno En realidad Épsilon Igual A Uno Donde No Tengo Moleculas En El Punto Donde Tengo Una Delta Porque Tengo Una Un Dipolito Puntual Con Amplitud Cuatro Pi Gi Y Después Sigo Y Acá Tengo Cero Cuatro Pi Gi Cero Cuatro Pi Etc Todos ¿De acuerdo? Entonces Esta Delta Está Evaluada En la Delta Dr Menos Ri Donde Los Ri Son Las Posiciones De Las N Moléctricas Díganme Si Están De Acuerdo O No Muy Bien Entonces Vamos a Escribir Las Ecuaciones De Maxwell Para Este Problema En El Cuál Tenemos Vamos a Limpiar Un Poquito Porque Esto Lo Vamos a Tener Que Usar Para Este Problema Vamos a Escribir Las Ecuaciones De Maxwell No Tenemos Cargas Libres Entonces Podemos Escribir Las Ecuaciones De Maxwell Sin Fuentes Pero En Términos Del Vector Desplazamiento Eléctrico Y El Campo Magnético H Así Que Empecemos Con La Ecuación De Ampere Perdón De Faraday El Rotor Del Campo Eléctrico Es Menos Uno Sobre C La Derivada De B A DT Le Tomamos El Rotor De De El Rotor De Es Menos Uno Sobre C La Derivada De B Respecto Y como Los gases En la Atmósfera No son Magnéticos Podemos Aproximar Muy Igual A 1 Con Lo cual H Es Igual A B Entonces El Rotor De B Es 1 Sobre C La Derivada De D A DT No Tenemos Corrientes Libres Tomando El Rotor Nos Queda Que No Perdón Reemplazando El Rotor De D Acá Nos Queda Que El Rotor Del Rotor De E Olvídense Por ahora De Epsilon Cero Es Menos 1 Sobre C Cuadrado La Derivada Donde Dice El Rotor De B Me Queda La Derivada De D A DT Nos Queda Menos 1 Sobre C Cuadrado La Derivada Segunda De D A DT Y Multiplico En Ambos Lados Por Epsilon Cero Total Epsilon Cero Es Una Constante Si Es Uno Vamos Entonces Todos Están De Acuerdo Hasta Acá Muy Bien Entonces Además Tenemos Que La Divergencia De D Es Cero El Desplazamiento Eléctrico Porque No Hay Cargas Libres Así Que El Laplaciano De D Es Menos El Rotor Del Rotor De D Porque Se Acuerdan Que El Rotor Del Rotor Es Menos El Laplaciano Más El Gradiente De La Divergencia Una Identidad Que Probamos Al Principio De La Materia Y Como La Divergencia Cero El Laplaciano De D Es Menos El Rotor Del Rotor Y Ahora Vamos A Restar Miembro A Miembro Estas Dos Ecuaciones Entonces Voy A Restar Los Términos De Los Rotores Con Los Rotores Y Este Término Con Este Entonces Si Restamos Miembro Miembro Lo C Cuadrado La Derivada Segunda ADT Todo Aplicado A D Es Igual A Menos El Rotor Del Rotor D D Menos Epsilon Cero Por E Y Esta Ecuación Que Nos Quedó Acá Es Una Ecuación De Ondas Sin Homogénea Con Fuentes Se dan Cuenta Es Muy Parecida A La Ecuación Que Teníamos Para Radiación La Ecuación Que Teníamos Para Ondas planas Es El Operador De Ondas Y Si Esto Si Acá Tuviéramos Un Cero Tenemos La Ecuación De Ondas Homogénea Esto Que Tenemos Acá Es Una Fuente Donde La Fuente Para D En Lugar De Ser Como Antes Teníamos Tal Vez Ro J Para Los Potenciales Es El Rotor Del Rotor De D Menos Epsilon Cero Es Uno Por E Y ¿Qué Es D Menos C D Menos C Es Cuatro Pi Por La Polarización Así Que Lo Que Estamos Viendo Es Que Tenemos Una Ecuación De Ondas Sin Homogénea Cuya Fuente Para La Radiación Irradiada Es La Polarización Lo Cuál Está Muy Bien Porque Llegamos Una ecuación Que Nos Confirma La Intuición Que Teníamos Al principio Si Tenemos Un Gas Con N Moleculas Y Lo Iluminamos La Polarización De Cada Una De Las Moléculas Va A Funcionar Como Una Fuente De Campo Irradiado Si Todos Lo Ven Están Todos De Acuerdo Con Esto Entonces La Fuente Del Campo De Radiación Es El Scattering Por Los Dipolos Inducidos En Nuestro Gas De Moleculas Dieléctricas Díganme Si Están De Acuerdo O No Entonces Van Viendo Como Usamos Ondas Planas Usamos La Ecuación De Ondas Con Fuentes Muy Bien Pedro Pregunta ¿Por qué Es Epsilon Cero? Simplemente Porque Decidí Multiplicar De Ambos Lados Por Epsilon Cero No Podría Multiplicar Por Epsilon Total Porque Epsilon Total Depende De La Posición Y Entonces No Puedo Meter A Epsilon Total Adentro De Los Rotores Pero Epsilon Cero Es Un Valor Constante Es El Valor De Fondo Si Pedro Muy Bien Bueno Entonces ¿Todos están De acuerdo Hasta Acá? Si están De acuerdo Déjenme Recordarles Cuál Es La Solución A Esta Ecuación En El Caso De Radiación Porque La Vimos Hace Dos Clases En La Aproximación De Campo Alejandro Entonces Hace Dos Clases Vamos A Ir Un Poquito Para Atrás Hace Ecuación Para El Potencial Vector Con Fuentes Y Nos Convencimos Que En La Aproximación De Radiación Y De Campo Lejano La Solución Era Esta Expresión Que Ven Acá ¿La Recuerdan? Que Es Donde Empezamos El Desarrollo Multipolar Es E A La I K R Menos Omega T Sobre C Por R Por Un Integral De La Fuente Por E A La Menos I K N Versor Escalar R D 3 R Donde Lo Que Tenemos Acá J Es La Fuente ¿Si? Todos De Acuerdo Entonces Ahora Esta Ecuación Nueva Que Nos Apareció Cuya Fuente Es La Polarización Nosotros Sabemos Cuál Es La Solución A Esta Ecuación La Solución Del Campo De Radiación Es Lo Que Acabamos De Ver Pero Tomando Como Fuente A El Rotor Del Rotor De La Polarización Entonces Podemos Escribir La Solución A Este Problema Como E A La Menos I Omega T Bueno Yo acá Ya lo Mostré Vamos A Un Poquito Para Atrás Esta Ya era La Solución Además Para Longitud De Onda Grande Pero Podríamos Hasta Ver Esta Que Era Antes De T Sobre C La Fuente Por E A I K Módulo De R Menos R Prima Sobre Módulo De R Menos R Prima Entonces Tomemos Como Punto De Base Para Nuestra Solución Esta Esta Expresión Que Ven Acá Volvamos Entonces A la Ecuación De Ondas Y Puedo Escribir La Solución Como E A La Menos I Omega T Sobre 4 Pi E A La I K Módulo De R Menos R Prima Sobre Módulo De R Menos R Prima Por La Fuente Que Es Lo Que Tenemos Acá ¿Todos de acuerdo? Claro Exactamente Pablo Pablo Me pregunta Si No Tomarlo Como La Permitividad Del Vacío Muy bien ¿Todos De Acuerdos Hasta Acá? Muy bien Ahora Esta Esta Ecuación Además De La Solución Que Viene De Toda La Potencia Irradiada Por Las Fuentes Acepta Una Solución Homogénea Yo Puedo Tirar Es decir No Tengo Fuentes Y Tengo Una Solución Homogénea Esta ecuación Que ¿Cuál Es Esa Solución Es Una Onda Plana Y Tiene Sentido Agregar La Solución Homogénea ¿Por Qué? Porque Nuestro Problema Total Con Las Condiciones De Contorno Es La Onda Plana Más La Solución Particular Que Corresponde A La Potencia Irradiada Por Estas Fuentes Entonces La Solución Homogénea Que Vamos A Poner La Onda Plana Más El Campo Irradiado Por Nuestro Gas Y Ahora Hagamos La Aproximación De Radiación Entonces Fíjense Cómo Vamos Juntando Todo Entonces Hagamos La Aproximación De Radiación Lejos Del Gas Cuando Estoy Mirando Muy Muy Lejos Puedo Aproximar A 1 Sobre Módulo De R Menos R Como 1 Sobre R Puedo Aproximar Como A La Fase Del Exponencial Como Haciendo Taylor Como K Por R Menos K N Escalar R Prima Y Puedo Aproximar Los Rotores Como I K Vector O Si Quieren Como I K N Versor Producto Vectorial Entonces Haciendo Eso En Esta Expresión Nos Queda La Solución Homogénea Más Sale Un K Cuadrado Porque Cada Rotor Me Da Un K Entonces Sale Un K Cuadrado Sobre 4 Pi R Porque El 1 Sobre Módulo Lo Aproximo Como 1 Sobre R Sale Un E A La I K R Que Con El I Omega T Me Queda E A I K R Menos Omega T Y Me Queda Adentro E A La Menos I K N Escalar R Entonces En La Aproximación Ahora Mirando El Campo Lejos En La Aproximación De Campo Lejano Nos Queda Que La Solución A Esta Ecuación Diferencial Es La Onda Plana Incidente Más Este Campo Que Es El Campo De Scattery ¿Todos lo ven? Están Todos De Acuardo Hasta Acá Todos Díganme Si Para Simplificar Esta Integral Vamos Empiezo Bot Si O No En El Chat Mientras Todos Están Casi Todos De Acuerdo Bien Entonces Tengo Dos Preguntas Gabriel Muy Bien Entonces Gabriel Me Pregunta Vamos Por Partes A Qué Me Refiero Con El Campo De Scattery El Campo Electromagnético De Scattery Es El Campo Irradiado Por El Gas Es El Campo Que Me Irradian Todos Los Dipolos Y Es Este Termino De Acá Si Si No Tengo Fijate Que Si Si Epsilon Es Igual A Epsilon Cero O sea Si Si Las Moleculas Tienen La Misma Permitividad Que El Vacío Y No Se Polarizan Entonces Este Término Se Hace Exactamente Cero Y Lo Único Que Tengo Es La Onda Plana Si Gabriel Así Que Este Término Que Está Acá Es La Solución Particular Que Corresponde A La Solución De Radiación De Esta Ecuación Con Fuentes Bien Excelente Francisco Me Pregunta Si El Campo Incidente Se Va A Perder Energía Por Polarizar Las Moléculas Efectivamente Pero Eso Lo Vamos A Ver Más Adelante Francisco Dame Un Poquito De Tiempo Pero Está Muy Bien Tu Pregunta Pablo Pregunta De Dónde Sale La Solución Particular Entonces Pablo Mira Esta Solución Que Está Acá Si Todo Esto Dividido Cuatro Pi Es Nuestra Fuente O sea Puedo Agarrar Y Multiplicar Acá Por Cuatro Pi Y Dividir Por Cuatro Pi Y Fijate Que Esta Ecuación Si A Todo Esto Lo Llamo La Fuente Si Esta Ecuación Es Igual Por Ejemplo A La Ecuación Para El Potencial Vector A Me Queda Una Ecuación Operador De Ondas A A Igual A 4 Pi Sobre C Por J Si Entonces Yo Hace Dos Clases Resolví Esa Ecuación Y Les Mostré Que La Solución A Esa Ecuación Era Esta Expresión Que Ven Acá Entonces Lo Único Que Hago Es Usar Esta Misma Expresión Como Solución Particular Pero Donde Dice J Pongo El Rotor Del Rotor De La Polarización Dividido 4 Pi Si Pablo Excelente Bueno Entonces Todos Están De Acuerdo Hasta Acá Vamos Este Es El Momento De Sacarse Cualquier Otra Duda Bot Si O Bot No Muy bien Entonces Antes de Seguir Comparen Este Término Con El Término De Radiación Que Obtuvimos Para Un Dipolo Puntual Si Para Un Dipolo Puntual El Campo De Radiación Era K Cuadrado Que Acá Tenemos Un K Cuadrado 1 Sobre R E A La I Kr Menos Omega T Como Tenemos Ahí Por N Producto Vectorial Con P Producto Vectorial Con N Y Acá Tenemos N Producto Vectorial Con D Menos C Producto Vectorial Por N Entonces Ustedes Podrían Interpretar A Esta Integral Como Tengo Mi Gas Con Un Montón De Dipolitos Y Esta Integral Es Hacer Superposición Sobre Todos Los Dipolos Como Si Fueron Un Montón De Dipolitos Como Los Que Ven Acá Emitiendo Radiación Porque Aparece Esta Exponencial Porque Cada Dipolo Tiene Un Tiempo Retardado Diferente Si Todos De Acuerdo Muy Bien Entonces Empecemos A hacer Algunas Cuentas Más Entonces Empecemos A trabajar Con La Expresión Para El Campo De Radiación Entonces Lo que Sabemos Es que D Es Epsilon Por E Esto Vale Siempre D Es Epsilon Por E Y Epsilon Es Epsilon Más Delta Epsilon Donde Vamos A asumir Que la Corrección A la Permitividad Es chiquita Entonces Deba Ser Epsilon Más Una Pequeña Corrección Por E Hasta Acá No Hay Ninguna Aproximación Bueno Ahora Eso Significa Que D Menos Epsilon Cero Por E Puedo Pasar Restando Todo Esto D Menos Epsilon Cero Por E Que Aparece Acá Es Simplemente Delta Epsilon Por E Y Ahora Podemos Simplificar Un poquito Más Podemos Escribir Bueno E Es D Sobre Epsilon E Es D Sobre Epsilon Y Epsilon Es Epsilon Cero Más Delta E Así que Puedo Escribir Esto Que Está Acá Como Delta Epsilon Sobre Epsilon Cero Más Delta E Todo Por D Y Ahora Puedo Hacer Taylor De Esto A Primer Orden Para Delta Epsilon Chiquito Y Básicamente Es Despreciar Este Término Y Entonces Me Queda Que Al Orden Más Bajo D Menos Epsilon Cero Por E Es Delta Epsilon Sobre Epsilon Cero Por Y Ahora Una Corrección Más D Tengo D Que Es El Campo De Desplazamiento Eléctrico Total Lo Aproximo Solo Por El Campo Incidente Se dan cuenta Porque yo tengo Mi gas Y la Onda Incidente El Campo Total Que Ven Las Moléculas Es El Campo Incidente Más El Campo De Scattering Pero Al Orden Más Bajo En Delta Epsilon Porque El Campo De Scattering Va A ser De Orden Delta Epsilon Entonces Al Orden Más Bajo En Delta Epsilon Aproximo Delta Epsilon Sobre Epsilon Cero Más Delta E Como Delta Epsilon Sobre Epsilon Cero Y D Como Solo El Campo Incidente Todos De acuerdo Hasta Acá Acá Hay Correcciones De Orden Más Alto De Orden Delta Epsilon Cuadrado Que Vamos A Despreciar Muy Bien Bueno Entonces Miremos Sigamos Con la Parte De Radiación Entonces Tenemos D Es De Cero Más El Campo De Radiación El Campo De Radiación Es Toda La Integral Si Esta Integral Que ven Acá Que la Vuelvo Escribida Acá Por Comodidad Reordenando Un Poco Pongo E A la I K R Menos Omega T Adelante Así Ya Se Empieza a Aparecer Más A Una Onda Esférica Entonces Tenemos K cuadrado E A la I K N Versor Escalar R Y Reemplazo D Tengo D Menos Epsilon Cero Por E Pongo Delta Epsilon Sobre Epsilon Cero N Versor Por D Cero Vector N Versor Y Recuerden Que D Cero Es Solo La Amplitud De La Onda Plana Incidente ¿Si? Y Ahora Podemos Usar Que D Cero Sobre Epsilon Cero Es E Cero Entonces Lo puedo sacar afuera Entonces Me queda Todo el Prefactor Este N Vector E Cero Vector N Por Delta Epsilon Que es lo que Depende De R Por Bien Y acá Vamos a hacer Esto paso Por paso Porque si no Se me van a Confundir A ver Entonces Vamos a ver Repasemos Este paso Porque Entonces Están de acuerdo Que D Sobre Epsilon Cero Es el Campo Eléctrico Entonces A ver Escribamos Con cuidado La onda Incidente Que es lo que Llamamos D Cero Es La parte La amplitud Recuerden que Habíamos escrito Para radiación A los campos Como una amplitud Que dependía De la posición Por E A la I Omega T Así que La onda Plana La vamos a Escribir Como E A la I K N Prima La dirección En la cual Se propaga La onda Plana Escalar R Prima Esto es Solo La parte Radial Y Y el campo Y el campo Total Es la amplitud Radial Por E A la Menos I Omega T Reemplacen Esto acá Y se dan cuenta Que nos queda La onda Plana Nos queda La amplitud D cero Que es un Numerito Por E A la I K En escalar R' Menos Omega T Es la expresión Que habíamos escrito Al principio Para la onda Plana Bueno entonces Ese es el D cero Total El D cero Que aparece acá Es esto Sin el E a la Menos Del escalar R' Donde E cero Es justamente Lo que les decía Es D cero Dividido Epsilon Cero Entonces podemos Venir acá Y donde tenemos D cero Sobre Epsilon Cero Nos queda El campo Incidente Que es todo Esto E cero Es una amplitud Y lo saco Afuera Nos queda Adentro E a la I K N Prima Escalar R' Por E A la I K N Versor Escalar R' Y entonces Lo que nos Queda Es E a la I K Delta N Escalar R' Donde Delta N Es la Resta Entre N' Versor Y N Versor Por Delta De Epsilon Todo De 3R' Entonces ¿Qué es esa Diferencia Entre Versores? Es la Diferencia Entre El Versor Que Me da La Dirección En la Cual Se Propaga La Onda Plana Y El Versor Radial Que Apunta En la Dirección Donde Está El Observado Si Entonces Delta N Versor Es El Vector Diferencia Entre Estos Dos Versores ¿Todos De Acuerdo? Es Simplemente Hacer Varias Cuentas Y Reemplazar Pero Díganme Si Tienen Duras Vot Vot Si O Vot No Vamos Bien Entonces Gabriel dice Si Es Revisar Las Cuentas Con Cuidado Gabriel Tiene Una Duda Con Los Signos Pero Ya Que Estamos Fijate Gabriel Que Acá Tengo E A La Menos I K En Versor Y Acá Tengo Un Menos Y Acá Tengo Un E A La Más I Y Acá Tengo Más Así Que Los Signos Están Bien Pero Revisarlos Con Cuidado Te vas A Cuenta Que Están Creo Que Estamos De Acuerdo Hasta Acá Entonces Teníamos Esta Expresión Entonces A ver Lo que yo Voy a Hacer Es decir Esto Que Está Acá Es Solo La Amplitud De La Onda Plana Porque Ya La Parte Temporal La Tengo Acá Entonces La Onda Plana Que Habíamos Escrito Al Principio Era E A la I Es 0 E A la I K N Prima Escalar R Menos Omega T Entonces Voy a Separar Solo La Dependencia Espacial Que Es Este D Cero Que Está Acá Como D Cero Por E A la I K N Prima Escalar R Y Lo Mismo Para El Campo Eléctrico Y Después Tengo El Campo Total Son Las Amplitudes Por E A la Menos Y Omega T Hasta Ahí Estás De Acuerdo Felipe Espero Además Sabemos Que D Cero Es Epsilon Cero Por E Cero Entonces Acá D Tengo D Cero Puedo Escribir Epsilon Cero Por E Cero Por E A la I K N Prima Escalar R Prima En Coordenadas De Punto Fuente Porque Es Mi Variable De Integración Entonces Este Epsilon Cero Se va Con Este Ahora E Cero Es Una Amplitud No Depende De La Posición Entonces N Producto Vectorial Con E Cero Con N Lo Puedo Sacar Afuera De La Integral Y Adentro Que Me Queda Delta De Epsilon Que Depende De La Posición Dentro De Integral Me Queda E A La Menos I K N Escalar R Prima Por E A La Más I K N Prima Escalar R Prima Entonces Puedo Escribir Todo Eso Como E A I K N Prima Menos N Versor Escalar R Prima Y Entonces Creo Que Ahí Están Todos De Acuerdo Con La Cuenta Que Bien Excelente Felipe Me dice Que Está De Acuerdo Todo El Resto Está De Acuerdo Muy Bien Entonces Ahora Lo que Tenemos Que Hacer Es Esta Integral Y Fíjense Que Esta Integral La Expresión Imaginar Gabriel Si Exactamente Este E A La Menos Viene De La Solución De La Expresión De Radiación Gabriel Si Este Menos Viene De Ahí Para Sacarles Todas Las Dudas A Todos Puedo Volver Para Atrás Y Recordarles Que Efectivamente Teníamos E A La I K Pero Cuando Hacíamos Taylor Acá La Tengo E A La Menos I K N Escalar R ¿Sí? Muy Bien Entonces Si Todos Estamos De Acuerdo Volvemos Acá Muy Bien Entonces Lo Que Nos Queda Por Hacer Es Esta Integral Esa Integral Que Tenemos Ahí Y Fíjense Que Lo Bueno Es Que Esta Integral Ya es Depende Solo De La Permitividad Del Gas Delta Epsilon Y De Un Factor Geométrico Porque Esta Es Un Exponencial Compleja Que Tiene Una Diferencia Entre Versores Así Así Esta Y De In Y De De Y De 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 sino vale 4 pi por g por la suma de las deltas con las posiciones de todas mis moléculas en el gas. Y vamos a directamente reemplazar lo que nos interesa es la sección eficaz. Les recuerdo, la sección eficaz de scattering era esto que estaba acá. O sea, es simplemente el módulo cuadrado del campo eléctrico de radiación dividido el módulo cuadrado del campo eléctrico incidente. Entonces, reemplazando en d sigma de omega nos queda... A ver, vamos a ver qué nos queda. Nos queda k a la cuarta, el 1 sobre r cuadrado se va a ir con el r cuadrado del flujo. Entonces nos queda k a la cuarta, el módulo de e a la ikr menos omega t es 1. El módulo de esto, que de nuevo puedo escribir a e0 como una amplitud eversor, entonces me queda el módulo cuadrado de n producto vectorial con e, producto vectorial con l, con n. El e0 cuadrado de arriba se va a ir con el e0 de la onda incidente. 4 pi cuadrado, que lo tenemos acá. Acá el 4 pi cuadrado del delta epsilon se van estos dos 4 pis. El módulo cuadrado es g cuadrado y donde dice delta epsilon pongo esta suma, entonces me queda la suma desde 1 hasta n de esta integral por las deltas de r menos r' todo módulo cuadrado. ¿Se acuerdan? Entonces divido por e0 cuadrado y ya automáticamente me queda, tomo módulo cuadrado de ese campo, divido por e0 cuadrado, ya me queda la sección eficaz de scattering. Díganme si están de acuerdo. Y ahora tenemos que ver cuánto vale esta suma de esas integrales que están ahí. Y esta integral es fácil de hacer. ¿Por qué? Porque tengo un integral de un exponencial por una delta de r' menos ri. Así que lo único que nos queda es, al hacer la integral, nos quedan las exponenciales evaluadas en r' igual a ri. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Díganme si o no. Vamos. Vamos. Fíjense cómo se va compactando la expresión, solo nos queda k a la cuarta, la susceptibilidad al cuadrado, n vector e vector n módulo cuadrado, y ahora nos queda esta suma. A ver, Gabriel tiene una duda. Sí, tengo el módulo cuadrado porque acordate que para calcular la potencia tomo el módulo cuadrado del campo y acá tengo un 4pi por ri, me queda 4pi por ri al cuadrado. 4pi al cuadrado, que es este 4pi de acá, por el módulo cuadrado de ri al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? La susceptibilidad, no. No, estamos en dieléctricos. Podría serlo, pero no nos compliquemos. Por las dudas, arrastremos módulo de ri al cuadrado y tiene validez general. ¿Sí, Gabriel? Muy bien, entonces, no nos compliquemos de más porque ya la cuenta es complicada. Bien. Entonces, si están de acuerdo hasta acá, lo difícil no es eso, lo difícil es ¿Cuánto vale esta suma? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, esta suma al cuadrado es la suma de algo complejo, así que lo puedo escribir como la suma de e a la i k ri por unos factores. Saquemos el k. Escribamos solo e a la i ri ¿Sí? Por un factorcito. Por la suma de la suma compleja conjugada e a la i rj como tengo el complejo conjugado me aparece un menos y sumo sobre todas las partículas en el índice i y sumo sobre todas las partículas en el índice j. ¿Están de acuerdo? O sea, el módulo cuadrado de un número complejo lo puedo escribir como a por a complejo conjugado y estas dos sumas las puedo este producto de dos sumas lo puedo escribir en una doble suma sobre i sobre j desde 1 hasta n de e a la i k de eta n ri menos rj ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Martín dice algo que me preocupa soberanamente dice que esto es un galerazo esto no es un galerazo Martín o sea es el módulo cuadrado es algo por su complejo conjugado así que lo único que hago es agarrar la suma que está dentro y la multiplico por la suma complejo conjugado ¿Sí? no hay nada más formalmente correcto que hacer esto que acabo de hacer bueno ¿Todos de acuerdo? ¿Por qué Pablo pregunta ¿Por qué lo hago? Porque quiero hacer la suma y quiero hacer el módulo cuadrado de una suma nada porque ahora te vas a dar cuenta en un segundito bien ¿Sí? Los que tienen dudas de por qué puedo juntar las dos sumas en una es muy fácil esto es simplemente es la suma sobre i la suma sobre j de e a la i ri e a la menos i rj y el producto de las exponenciales es las exponenciales con sus exponentes restados ¿Estamos todos de acuerdo? Bien genial Muy bien entonces la pregunta ahora del millón es ¿Cuánto vale esta suma? Y fíjense esta es una suma de esta es una suma de senos y cosenos porque las exponenciales son senos y cosenos ¿Sí? evaluados en restas de las de las distancias entre partículas ¿No? O sea es ri menos rj ¿Esto qué me da? Cada vez que i es igual a j ri menos rj me da cero y e a cero es uno así que esto me da n veces uno porque tengo n partículas así que este exponente me va a dar n veces cero o sea voy a tener n casos en los cuales i va a ser igual a j más todo el resto ¿Y qué es todo el resto? Es una suma de senos y cosenos con fases al azar ¿Se dan cuenta? porque es ri menos rj son un montón de numeritos al azar y además voy a tener uno que va a ser ri menos rj y otro que va a ser rj menos ri ¿Cuánto me da la suma de senos y cosenos de números al azar? En valor medio para n grande me da cero así que esta suma me da n o sea para n moléculas distribuidas al azar esta suma me da n para los que hayan hecho desarrollar tu pregunta Gabriel y mientras hago un comentario para los que hayan hecho sólidos o hayan tenido algún contacto con física del sólido o hayan leído alguna vez por ejemplo cómo se descubrió la estructura del ADN fíjense que si uno hace difracción o dispersión de ondas electromagnéticas con una red que no es al azar o sea por ejemplo todas moleculitas ordenadas en una red cuadrada este argumento que use ya no vale más si por ejemplo si todas las moléculas están ordenadas en una red cuadrada y ri menos rj vale 2pi por m ya no vale más que esta suma va a valer n con lo cual cuando uno ilumina algo y hace scattering la radiación que uno ve depende de la estructura microscópica de lo que está mirando eso se usó por ejemplo para saber que el ADN tiene una estructura helicoidal y en el caso de un gas en el cual todas las moléculas están distribuidas al azar esta suma es bastante fácil de hacer a diferencia del caso de una molécula sea un helicoide esta suma es bastante más fácil de hacer simplemente nos da n entonces a ver tengo dos preguntas una de Pedro y una de Gabriel sobre por qué esto da n esto no es un argumento de simetría es un argumento de aleatoriedad no es lo mismo entonces a ver para los que tengan dudas entonces separemos esta suma en dos partes tenemos una suma sobre i igual a j desde 1 hasta n de e a la 0 y esta suma cuánto me da e a la 0 es 1 lo sumo n veces esta parte de la suma me da n más una suma de e a la i por una fase y tengo n cuadrado términos n cuadrado menos n pero básicamente para todo valor de i distinto de j lo que estoy sumando es senos y cosenos por una fase al azar cuánto me da el valor medio de senos y cosenos de una fase distribuida al azar voy a tener valores términos para los cuales esto va a valer más raíz de 2 sobre 2 términos para los cuales va a valer menos raíz de 2 sobre 2 más un medio menos un medio más un tercio menos un tercio en valor medio esto me contribuye para n grande cero ¿sí? ¿todos de acuerdo? excelente bien muy bien entonces la cuenta enorme con la que empezamos terminó dándonos que si tenemos un gas y lo iluminamos ¿cuán grande es n? estamos en un gas número de abogadro 6,02 por 10 a la 23 Diego entonces iluminamos la fracción de radiación de la onda plana que es absorbida por el gas e irradiada en todas direcciones está dada por esta expresión sencilla que ven acá va como n el número de moléculas k a la cuarta la susceptibilidad al cuadrado o la permitibilidad al cuadrado no me acuerdo se me fueron todos los nombres se me mezclaron en esta clase por n vector n al cuadrado ¿sí? entonces ahora empecemos aproximar cosas sí ahora nos fijamos pero entonces solo empecemos a aproximar cosas para ver cómo nos da esto bueno ¿estamos? entonces concentrémonos en esto ahora vamos a empezar a poner numeritos para todos los que tienen dudas entonces empecemos con esta es la susceptibilidad ahí está entonces entonces empecemos con lo siguiente tenemos un gas diluido la permitividad total ¿cuánto vale? vale 1 más 4pi por n el número total de moléculas por la susceptibilidad de cada molécula entonces podemos estimar la susceptibilidad de cada molécula como epsilon menos 1 sobre 4pi n lo podemos reemplazar ahí y entonces nos queda que la sección eficaz por unidad de ángulo sólido es k a la cuarta sobre 16pi cuadrado sobre n epsilon menos 1 al cuadrado por el módulo cuadrado de n vector e vector n donde recuerden que es la dirección de polarización y ahora puede integrar sobre todo el ángulo sólido para obtener la sección eficaz total y la sección eficaz total esto es como cuando hicimos el árbol nos queda k a la cuarta sobre 6pi n por epsilon menos 1 al cuadrado fíjense que quedó bastante compacta entonces a ver cómo interpretar esto qué es y ahora sí voy a contestar una pregunta que me hizo Francisco hace un rato cómo interpretamos esto qué es sigma sigma es la fracción de energía o de potencia en la onda plana que es absorbida por el gas y remitida en todas direcciones fíjense que va como el número de onda a la cuarta o como la frecuencia a la cuarta o sea que si yo ilumino con luz blanca lo mismo que nos pasaba con un único dipolo el gas va a absorber mucho más en las frecuencias más altas en el azul y en el violeta y a remitir en todas direcciones y va a absorber menos en el rojo en las frecuencias más bajas muy bien simplificémoslo un poquito más para ponerlos en términos de cosas que podemos medir fácilmente podemos usar que el índice de refracción es raíz de épsilon por mu y para un gas en la atmósfera mu vale Gabriel asumo que es un gas diluido porque estamos en la atmósfera que está bien asumir que es un gas diluido y la permitividad la susceptibilidad para un gas diluido esto es la expresión media de lo que escribimos al principio ¿sí Gabriel? no es más que eso ¿te acordás con todas las deltas? muy bien claro Mariana todo lo que absorbe lo termina irradiando ¿sí? porque la energía que en esta aproximación de Katherine de Raleigh la energía del onda incidente no es que genera un cambio en la energía no muere a nuestras moléculas un estado excitado así que la molécula se polariza y vuelve a irradiar ahora vamos a repetir ahora voy a repasar que es sigma así que vamos a avanzar un poquito y volvemos a repasar que es sigma bueno entonces tenemos el índice de refracción es raíz de epsilon por mu pero mu es uno entonces es raíz de epsilon así que donde tengo epsilon puedo reemplazar n cuadrado y usando que para la atmósfera n menos uno es muy chiquito n es casi uno porque recuerden que aproximamos que delta epsilon era chiquito entonces como cambia muy poquito la permitividad respecto del vacío n menos uno va a ser una corrección chiquita entonces puedo para n menos uno puedo escribir epsilon menos uno al cuadrado es exactamente n cuadrado menos uno al cuadrado que lo puedo escribir como n menos uno por n más uno al cuadrado y haciendo Taylor para n menos uno chiquito puedo aproximar esto como cuatro por n menos uno al cuadrado ¿si? y entonces reemplazando acá nos queda que sigma es dos porque se me va el seis cuatro con el seis dos k a la cuarta sobre tres pi sobre n todo por n menos uno al cuadrado entonces ahora vamos a ahora voy a contestar la pregunta que me hizo hace un ratito Federico de ¿cómo interpretamos sigma? entonces podemos pensar a sigma como la sección eficaz total o como un coeficiente de absorción sigma me dice ¿qué fracción de la potencia de la onda incidente es absorbida por el gas y dispersada o sea remitida en todas las direcciones entonces sigma es yo tengo la onda incidente con una amplitud una fracción va a ser absorbida y remitida en todas las direcciones dispersada y va a pasar una fracción más chica que la original entonces ¿qué fracción se remite sigma? ¿qué fracción pasa uno menos sigma? ¿si? ¿estamos? y esto es para un diferencial del gas ahora bueno entonces fíjense antes de seguir entonces solo en un diferencial del gas pensemos que tenemos un volumencito muy chiquito de la atmósfera la fracción de energía en la onda plana que no llega directo a nuestros ojos está dada por sigma y la fracción que se dispara para todos lados y vemos como el fondo celeste está dada por sigma y la fracción que llega directo a nuestros ojos es uno menos sigma ¿si? ¿estamos? entonces a ver me preguntas ¿por qué es el coeficiente de absorción? Gabriel acordate que esto es la sección eficaz y la sección eficaz por definición era la razón entre potencia irradiada dividido potencia incidente ¿si? entonces ¿cuánto se irradia? si esto tiene amplitud uno si la onda incidente tiene amplitud uno o potencia uno sigma es exactamente la potencia irradiada porque es en unidades de la amplitud de potencia incidente cuánto disperso y uno menos sigma es lo que pasa vamos entonces supongamos que acá está el sol tenemos la onda plana acá tenemos un diferencial de gas una región muy chiquita lo que se dispersa la potencia la fracción de potencia irradiada va a estar dada por sigma lo que nuestro si nosotros estamos acá mirando lo que nuestro ojo ve en la onda plana que nos viene directo del sol va a ser proporcional a uno menos sigma y lo que vemos en el fondo del cielo va a ser proporcional así ¿todos de acuerdo? hasta acá Gabriel de paso decime si ya te cerró esto ahora vamos a eso bueno entonces Pedro me preguntó ahora vamos a los colores entonces entonces vamos a pensar un poco en los colores entonces fíjense que sigma depende de cuántas moléculas tengo depende de de la permitividad y la susceptibilidad eléctrica de cada molécula porque depende del índice de refracción del aire pero va como k a la cuarta o sea va como el número de onda a la cuarta o como la frecuencia a la cuarta entonces en el visible el rojo es absorbido menos y el violeta es absorbido más ahora lo que es absorbido es remitido entonces eso significa que yo veo pasar si entonces yo veo pasar más rojo porque es absorbido menos y veo entonces lo que veo en esta onda que está acá se me vira hacia el rojo y lo que veo en el fondo está virado al azul porque el azul y el violeta es absorbido por las moléculas y disparado en todas direcciones si Luca vamos entonces esto explica por qué el cielo es azul porque efectivamente tengo mucha más emisión en todas las direcciones virada hacia el azul porque el sol y la luna se ven rojizos al amanecer y al anochecer cuando están más cerca del horizonte porque ahora vamos a ver como el rayo tiene que viajar una distancia más grande la atmósfera tenemos más dispersión ¿por qué el sol se vuelve más rojo luego de erupciones volcánicas? ¿por qué? porque cuando tenemos erupciones volcánicas tenemos cenizas y entonces el n el número total de partículas en la atmósfera aumenta esto también explica por qué no hay que tomar sol en el mediodía porque en el mediodía como el rayo de luz recorre una distancia más chica en la atmósfera se dispersa menos y entonces nos llega mucha más radiación directa y esto explica por qué tenemos un cambio tan grande en la radiación recibida en verano y en invierno justamente porque el ángulo de incidencia de la radiación cambia y la distancia que el rayo recorre en la atmósfera cambia y entonces la cantidad de energía que se dispersa cambia ¿se dan cuenta? entonces esta cuenta que hicimos hoy explica un montón de fenómenos que observamos en la naturaleza y vamos a ponerle números entonces como les decía vamos a ver mayormente virada al azul a la radiación dispersada o sea al fondo del cielo y vamos a ver virado hacia el rojo a la luz que nos llega directo desde el disco solar entonces vamos a ver qué pasa no voy a hacer todos los ejemplos de verano invierno día y atardecer porque son todos muy parecidos así que vamos a concentrarnos solo en amanecer y mediodía y amanecer o atardecer entonces ahora consideremos a la atmósfera completa y en lugar de pensar en la dispersión en solo una región un diferencial de la atmósfera pensemos que el rayo tiene que atravesar toda la atmósfera a medida que la onda plana va atravesando se va atenuando y dispersando cada vez más entonces la intensidad de la onda incidente se atenúa con qué coeficiente a medida que recorre la onda la onda plana que viene del sol a medida que recorre en la atmósfera se atenúa con el coeficiente de absorción entonces la ecuación diferencial para la intensidad de la onda plana en función de la posición es de y a de x igual a menos el coeficiente de scattering o de absorción por y fernando dice claro fernando me pregunta si no tuviéramos atmósfera el verano y el invierno serían el mismo si serían muy parecidos o sea si no tuviéramos atmósfera el mayor el mayor cambio de temperatura sería día noche como le ocurre a la luna o a marte que tiene una atmósfera muy tenue y las las variaciones las seasonal variations que no me salen en castellano serían mucho más mucho más temas ¿si? muy bien entonces la intensidad de la onda incidente cumple como les decía esta ecuación diferencial entonces en principio nosotros deberíamos considerar que la absorción depende de la posición de la altura porque la atmósfera está estratificada pero vamos a asumir que tenemos una atmósfera con densidad de partículas constante y entonces sigma va a ser constante y entonces integrar esta ecuación desde que el rayo entra a la atmósfera hasta que llega al observador es muy fácil la solución de esta ecuación diferencial es que la intensidad de la onda que me llega es simplemente I0 por E a la menos sigma por X donde X es la distancia total viajada por la luz a lo largo de la atmósfera se encuentra la luz va avanzando y se va dispersando ¿todos de acuerdo hasta acá? Excelente Pedro si muy bien bueno entonces vamos a poner numeritos entonces para el aire efectivamente el índice de refracción menos uno yo les había prometido que iba a ser chico es 2,8 por 10 a la menos cuarta la densidad de partículas en la atmósfera es más o menos 2,7 por 10 a la 25 partículas por metro cúbico está muy bien y k cuadrado es 2 pi a la cuarta sobre lambda a la cuarta así que reemplazando en sigma todos estos numeritos uno puede escribir sigma como 9,6 por 10 a la menos 31 metros cúbicos dividido la longitud de onda incidente a la cuarta en unidades de metros bueno entonces para el rojo la lambda la longitud de onda del rojo es más o menos 6,5 por 10 a la menos 7 metros para el violeta es 4,1 por 10 a la menos 4 reemplazan acá y el coeficiente de absorción en la atmósfera para el rojo es 5 por 10 a la menos 6 1 por metro y para el violeta es 3,4 por 10 a la menos 5 1 sobre metro fíjense que el coeficiente de absorción por metro cambia un montón en el rojo y en el violeta un orden de magnitud y ahora cuando tengamos en cuenta la profundidad de la atmósfera va a ser peor entonces tenemos dos casos tomemos el caso de incidencia al mediodía que tenemos el sol en nuestras cabezas y incidencia cuando el sol se pone entonces vamos a asumir como les decía densidad uniforme vamos a asumir que la parte más densa de la atmósfera que es la la tropósfera tiene 15 kilómetros de altura la tropósfera puede tener entre 8 y 15 kilómetros de altura pero asumemos asumamos 15 entonces acá hay vacío acá tenemos la atmósfera con densidad constante entonces esta altura cuando un rayo cuando estamos en mediodía la luz que nos llega viaja a lo largo de la atmósfera 15 kilómetros cuando estamos en el atardecer usando que el radio de la tierra es más o menos 3600 kilómetros esta distancia es del orden de 400 kilómetros cuando el sol está en el horizonte la luz que nos llega viajó a través de la atmósfera más o menos unos 400 kilómetros bueno entonces entonces calculemos la intensidad que nos llega al mediodía entonces la intensidad dividido la intensidad de la luz del sol en el rojo es simplemente e a la menos sigma rojo por 15 kilómetros viajados es 0,92 y para el violeta es 0,6 ¿qué significa esto? entonces que si miramos al sol ¿sí? cuando pasa por la atmósfera y la luz que nos llega a nosotros tiene 92% de su intensidad en el rojo y 60% de su intensidad en el violeta o sea que como lo miramos al mediodía pasa casi toda la luz se dispersa 40% o sea 0,4 porque es lo que nos falta de acá se dispersa 40% en el violeta y solo el 8% en el rojo entonces la luz que vemos dispersada en el fondo del cielo está mayormente virada al celeste y el disco del sol se ve casi blanco apenas virado al amarillo porque tenemos un poco más de intensidad en el rojo que en el violeta en el atardecer acá está la cuenta después si quieren para verificar las cuentas pero efectivamente entonces como les decía el atardecer es simplemente trigonometría calcular que recorremos 435 kilómetros el rayo a lo largo de la atmósfera para el atardecer cuando uno reemplaza ahora que la luz viaja 435 kilómetros la intensidad que nos llega al atardecer directa es en el rojo 0,095 o sea fíjense que el 91% se dispersa y ustedes dirán es un montón pero se dispersa mucho más el violeta fíjense que el violeta nos llega solo 10 a la menos 7 de la intensidad original con lo cual a diferencia de acá que teníamos menos de un factor 2 acá tenemos 5 órdenes de magnitud de diferencia y entonces cuando vemos el sol al atardecer la luz que nos llega directa es casi toda roja y casi todo el espectro se dispersa incluyendo parte del rojo en todas las direcciones y eso va a explicar por qué a veces vemos el atardecer más rosa a veces lo vemos más violeta y ahora les voy a contar por qué pero entonces fíjense que esto explica el color del cielo a diferentes horas por qué cambia el color del sol de acuerdo a qué hora lo miramos y como les decía también si uno hace la cuenta para ver al invierno y teniendo en cuenta que por ejemplo si uno tiene cenizas de volcán la dispersión es mayor también explica por qué los atardeceres son aún más rojos si hubo una erupción volcánica y un montón de cosas divertidas que se ven en el cielo ¿todos de acuerdo hasta acá? Entonces vamos a hacer lo último que vamos a hacer en esta materia que es calcular el color del cielo lo vamos a calcular y lo vamos a ver calculado entonces para eso tengo un notebook ¿sí? tengo un notebook que lo puse en la página de la materia en el cual vamos a hacer eso a ver calcular el color del cielo es algo que no es para nada fácil porque porque como yo puse en un post de la materia hace varios meses el color no es simplemente longitud de onda si el color que percibimos de las cosas tiene que ver con el tipo de iluminación incidente tiene que ver con el ángulo con el que nos llega la luz con la rugosidad de la superficie y no solo con la longitud de onda dominante o sea no alcanza con que esto emita mayormente con la longitud de onda una nuestra para que nosotros veamos un rojo lo podemos ver más marrón lo podemos ver de diferentes colores de acuerdo al ángulo de incidencia de acuerdo a la radiación al espectro de radiación del onda incidente y hasta de acuerdo a la amplitud de la iluminación porque nuestros ojos las células que detectan los colores tienen diferentes sensibilidades de acuerdo al color y a la intensidad incidente con lo cual por ejemplo si la intensidad es muy baja podemos ver todo muy muy grisáceo entonces calcular colores es muy difícil más allá de eso hay paquetes para hacerlo y entonces yo en este notebook uso un paquete que se llama Color Science que ayuda un poco no les voy a explicar todos los detalles porque realmente es bastante tedioso pero en un post de la materia yo algo de esto mencioné así que lo pueden revisar entonces empecemos con lo más básico grafiquemos el espectro electromagnético visible fíjense que acá están ilustrados los colores con una incidencia de dos grados y para un observador estándar acá es donde empiezan a entrar aspectos de que este verde lo podemos ver un poco diferente de acuerdo a diferentes cuestiones del observador entonces acá está graficado el espectro por un observador estándar desde 400 nanómetros hasta los 700 u 800 tenemos los diferentes colores en principio la intensidad de la pantalla es la misma para todos los colores pero probablemente ustedes ven algunos colores más intensos que otros eso tiene que ver con la respuesta de sus ojos ¿si? muy bien nosotros vamos a asumir que el espectro para simplificar las cuentas pero ustedes pueden modificar fácilmente el notebook vamos a asumir que el espectro incidente sobre la atmósfera es blanco o sea es perfectamente plano todos estos colores tienen la misma amplitud pero la realidad es que el espectro solar en el visible tiene esta pinta ¿sabes? esta es la amplitud la potencia en realidad en función de la longitud de onda fíjense que es casi blanco el espectro porque si se fijan acá la amplitud es 2 en unidades arbitrarias y para acá es 1,5 aún para frecuencias en el borde del visible es 1 o sea que tenemos más o menos un pico ancho con amplitud constante y en el peor de los casos en los extremos del visible la radiación solar va a ir por un factor 2 así que nosotros vamos a aproximar como que todas las longitudes de onda tienen la misma amplitud pero la realidad es que la luz solar tiene un poco más de emisión de este lado del espectro que del lado del rojo y del extremo más rojo ¿sí? bueno entonces yo me voy a armar justamente amplitudes me armo dos amplitudes la amplitud del solar Pedro está muy bien para un observador estándar eso se ve negro está muy bien este si esa es la diferencia entre me están preguntando en el chat que les llama la atención que esto se ve negro y está bien porque esa es la diferencia entre el gráfico usual de asociar cada color cada longitud de un color puro y cuando uno pone un observador estándar con un ángulo de incidencia el color que uno percibe entonces para realmente calcular qué color uno percibe uno tiene que tener muchas cosas en cuenta pero bueno entonces yo voy a armar dos intensidades y cero solar que es la amplitud que corresponde justamente al espectro radio por el sol y cero que es simplemente un vector con unos ones o sea todas las longitudes de onda en el visible con amplitud uno vamos a usar esta pero si ustedes quieren ver qué color cómo cambia el color al usar el espectro solar cambian en todos lugares y cero por y cero solar bien sí además Pedro muy bien bueno entonces a ver entonces acá escribo sigma como lo escribimos 9,6 por 10 a la menos 31 dividido lambda a la cuarta en unidades de metro los voy a escribir calculo la potencia dispersada que es 1 menos e a la menos sigma por x y calculo la distribución espectral del mediodía que es lo que ven acá entonces esto que ven acá es el espectro ¿sí? esto que ven acá es el espectro dispersado por la atmósfera al mediodía y ahora calculado con las expresiones ahora ya no más o menos a dedo aproximando algunos números calculado con las expresiones que calculamos por scattering de rally y fíjense que efectivamente tenemos esto lo que ven acá es el espectro de la luz dispersada fíjense que tenemos un montón de amplitud en el violeta tenemos menos amplitud pero todavía de orden 1 o sea acá tenemos 0,9 o 0,8 acá tenemos 0,2 pero tenemos más amplitud del lado del azul que del rojo 1 menos esto o sea lo que ven en esta región blanca toda esta región blanca ahora les voy a mostrar el color que resulta de toda esta suma este es el espectro pero yo les digo ojo no es lo mismo un espectro que calcula un color entonces la radiación que vemos en el fondo del cielo tiene este espectro y tiene más contenido espectral más potencia en el azul que en el rojo pero tiene un poco de potencia en el rojo factor 5 veces menos o 4 veces menos pero tiene un poco de potencia en el rojo la radiación que nos llega directo del sol la que vemos cuando miramos directamente al disco del sol o que nos llega a nuestra piel y nos quema cuando tomamos sol es 1 menos esta parte de acá o sea es todo esto que ven acá toda esa torta de acá es la radiación que nos llega al mediodía y fíjense que nos llega un montón de potencia en forma directa y por eso es mala idea tomar sol al mediodía bueno entonces ahora podemos calcular todo este espectro ¿sí? qué color total suma y cuando hacemos eso nos da esto que es el celeste que vemos en el cielo al mediodía es muy importante tener en cuenta acá que si cambio la iluminación cambio el ángulo de incidencia este celeste va a cambiar así que no me importa mucho el detalle fino de si es más celeste o menos celeste lo que me importa es que la suma de este espectro nos da un color total que se ve como lo que ven ahí y este color es alucinante que este color que observan ahí lo calculamos usando electromagnetismo ¿sí? ¿sí? en cuenta hicimos cuentas y usando ondas planas cuasi estacionario y este y radiación calculamos el color con el que se ve el cielo muy bien Nicolás dice por ejemplo que lo ve gris y efectivamente eso es un poco lo que les decía que el color depende además depende de muchos factores y también del observador muy bien vamos a ver cómo se ve el color al atardecer con incidencia rasante entonces ahora pongo un camino óptico de en metros 435 kilómetros vuelvo a calcular la intensidad calculo la distribución espectral dada la intensidad y entonces fíjense lo que pasa este espectro que ven acá es el espectro dispersado ¿sí? entonces fíjense que como les decía se dispersa un montón se dispersa mucho más del rojo al atardecer y tenemos un espectro casi plano casi casi plano hasta el verde y después decae muy lentamente ahora 1 menos este espectro es lo que nos llega directo del disco solar ¿sí? que es esta cuña que ven acá esta cuña que ven acá es la potencia que no se dispersa y nos llega directo y fíjense que es muy poquito y está muy muy virado al rojo por eso cuando miramos directo al sol en el atardecer lo vemos muy muy rojo y por eso también nos quemamos nuestra piel se quema muy poco en el atardecer porque la potencia que nos llega por incidencia directa del sol es muy baja ¿sí? si sumamos el espectro dispersado se ve como lo ven ahí si hay mucha iluminación entonces si hay mucha iluminación vemos el cielo de un rosado sin embargo si yo bajo la iluminación y ustedes después pueden jugar subiendo y bajando la iluminación esto lo pueden ver de un violeta muy muy oscuro también porque estos colores varían mucho mucho con la iluminación pero también obtenemos un rosado que es parecido al rosado que podemos llegar a ver al cielo en el cielo así que más allá de claro entonces tengo preguntas de por qué no se ve más verde porque la suma de un espectro nos da un color que perciben nuestros ojos y cómo lo perciben depende de un montón de un montón de factores esto es algo realmente complejo pero fíjense que entonces nos queda un cielo más virado al rosado entonces para cerrar Fernando me pregunta ¿qué es la iluminación? la iluminación tiene que ver con la intensidad entre otras cosas la intensidad de la radiación que te llega y cómo bajar la iluminación de un montón de formas por ejemplo no es lo mismo tener nubes cubriendo al sol que no tenerlas porque la cantidad de radiación que te llega en forma directa cambia y la intensidad de la radiación que llega hasta la atmósfera cambia me basta cambiar el albedo de la atmósfera para tener una intensidad incidente muy distinta bueno entonces para cerrar todo esto y después yo me quedo un rato contestando preguntas pero para cerrar quiero quiero recapitular justamente con lo que hicimos hoy ¿sí? fíjense que usamos casi toda la electrodinámica de la materia usamos ecuaciones de ondas con fuentes soluciones homogéneas de ondas planas soluciones de radiación aproximación de campo lejano usamos polarización de dieléctricos usamos cuasi estacionario cerca de cada una de las moléculas y con todo eso pudimos calcular haciendo muy pocas aproximaciones y aproximaciones realistas respecto de cuántas el hecho de tener muchas moléculas en la atmósfera o que la permitividad y la susceptibilidad están muy cerca de las del vacío entonces pudimos calcular con bastante esfuerzo pudimos llegar a expresiones analíticas que nos dicen cuánta energía se dispersa cuando la radiación solar llega a la atmósfera y sólo de esas expresiones pudimos calcular el celeste del cielo entonces el poder del electromagnetismo es realmente muy muy grande y se lo van a volver a encontrar en un montón de problemas cuando hagan investigación o trabajen como físicos en una industria tanto el electromagnetismo en sí como las herramientas de la física teórica de campos clásicos que se desarrollan alrededor del electromagnetismo son recurrentes en toda la física y realmente son muy muy poderosas así que bueno con eso terminamos el curso espero que lo hayan disfrutado y yo me voy a quedar un rato más contestando preguntas a los que se desconecten nos vemos en el examen final bueno y muchas gracias a todos por los comentarios muchas gracias a todos saludos a los que se desconecten y al resto me quedo contestando preguntas nos vemos suerte a todos en el parcial que nos vemos en el parcial en el parcial nos vemos en el parcial nos vemos Gracias.